Cuando me dices que yo me hace todo, ahí estoy aprendiendo. Y estamos siempre loco para poder aprender. Y con Oscar y con Andrés y con Danielita que hemos compartido tantos años y tantas ciudades. Pues la experiencia amienta y ahora, ahí a cada uno es como lo que le pasa. Y ahí todavía lo dijo, pidiendo permiso a César, a los francés, a los abuelos. Cuando la impresión es bien clara, la impresión es muy bien clara. Así que ese es el servicio. Y cuando la escuela nos viene a dormir, porque vamos a aprovechar. Para dormir, ya esto traduce que tenemos tantas noches. Estar anunchados, entregados, que aprovechemos todos los espacios. Cuando escuchemos la música, con la variedad de las letras, con las monas a donde nos llevan. El significado de estas letras es que es para mí. ¡Ah! 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 Música 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 Quiero darte una canción Que te llegue directo el corazón Que me ayude a expresar Todo lo que siento Te llevo aquí dentro De mi corazón, mi corazón Late fuerte al verte hoy Tus ojos, tus labios Tus finos cabellos Son gotas de luz Del cielo azul Bendito cielo De Cristo Jesús Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.